¿Te gusta la sorpresa? Bueno, yo necesito que terminen este baño lo antes posible, mi amigo, porque, mire, es una familia muy numerosa y en un solo baño se convirtió en una tortura. Sí, sí, no se haga problema, mire, si mañana empezamos el laburo, yo creo que en unos días podemos estar terminando el baño, ¿eh? Claro, mientras me lo terminen lo antes posible. Sí, sí, yo se lo aseguro, lo único que tengo que chequear con mi socio, le digo exactamente cuándo empezamos y cuándo terminamos, ¿eh? Claro. ¡Hola! ¡Oh, Flavia! ¿Qué haces con su burcito? Me vine a quedar unos días. ¡Ah, yo tengo que checarlo! ¡Ven a la plaza, no, no! Después el presupuesto me lo traes y... ¿Qué miras? Nada. ¿Cómo nada? ¿Estabas mirando la cola a mi hija? No, no, yo no estaba mirando. Tomátela de acá. Pero no, pero si yo no lo... Tomátela de acá. ¿Pero y el trabajo? ¿El trabajo de qué? ¿Querés venir a mi casa para estar mirando mis hijas de generado? Sí, pero... ¡Pero dejá de acá! ¿Pero qué explicas yo, Martín? Yo me chupo de trabajo. ¡No yo no hice nada! ¿Qué te importa el trabajo ahora? ¿Qué pasó, pa? Vos me lo preguntás, hija, ¿no viste lo que pasó? Te agachaste a saludar al abuelo y se te vio todo hasta la bombacha, hija. Ay, papá, yo no mostré la bombacha. Vamos, hija, púntale al plomero que se le iban los ojos. Bueno, no sé si a qué rato. No te metas, no, no, por Dios. Ay, papá, no lo trates. No lo trato malo, no te pido. La próxima vez que vengas a casa, ponete una pollina más larga y se acabó. Ay, qué antiguo que sos, papá. Sí, ya lo único faltaba, ahora pasa que sos yo antiguo. Mirá, mirá, se le ve, mirá, 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 mirá cómo se ve. ¿Qué, caraco? Yo soy beco, pero vos sos Pedro Pica Piedra. Yo soy beco, pero vos sos Pedro Pica 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 Pica. In case I need it when I'm older Now this mountain I must climb Feels like the world upon my shoulder ¿Hola? ¿Está Javier? De parte de Flavia Ah, ¿se está bañando? Bueno, sí, sí, lo espero Gracias No, yo no puedo escuchar la conversación de mi hija, no puedo Nunca lo hice en mi vida Pero si no escucho, ¿cómo sé lo que está pasando? Bueno, que Dios me perdone Hola, Javi Hola ¿Cómo estás? Bien Pa, mazo ¿Por qué mazo? ¿Y por qué vas a ir, Flavia? Porque te extraño Te extraño tu mirada Tu sonrisa Ay, romántico el pibe Tu boca No puedo dejar de pensar en besar tus labios Decime la verdad ¿Tú no pensás en mí? No, no piensa Sí, Javi No hago otra cosa que pensar en vos Quiero estar entre tus brazos y apretarme fuerte Tengo muchas ganas de apretarte fuerte Dejen de apretar ¿Querés que vaya a verte? No Estoy en la casa de mi papá Bueno, mejor me queda más cerca Soy capaz de ir ya mismo envuelta en una toalla ¿Te nudo o te mato? No, mejor no venga Esa es mi hija ¿Pero por qué, Flavia? Por mi papá Ay, no sabes, está re denso Y si venís me va a poner muy pesado Bueno, pero puedo entrar sin que se dé cuenta Si tú dejo medio lerdo ¿Lerdo? ¿Yo qué les pasa a este pibe? No, mejor nos vemos mañana, Javi Bueno, está bien, como quieras Te mando un beso grande Y te prometo que voy a pensar toda la noche en vos Yo también voy a pensar en vos Yo también voy a pensar en ustedes Y no solamente esta noche Sí Enzo Sí, quiero Quiero ser tu esposa Enzo Sí Sí, padre Quiero 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 A mí siempre me gustó el cine italiano Ay, en serio, ¿sabés que a mí también? Me encanta Y bueno, lo que pasa es que tiene unos actores impresionantes Los mejores Yo Muero Pero muero, ¿eh? Por Mastroianni Muero Ay, no te puedo creer ¿Sabés que yo también? ¿En serio? Yo estoy desde hace mil años Enamoradísima de Marcello No sabés Para mí es como Nunca se lo dije a nadie, de verdad Porque me muero de vergüenza No me digas En serio Bueno, te voy a dar una noticia Lo que te pasa a vos Nos pasa a todas Ay, sí, ya lo sé Es un tipo así Que todas mueren por él Y sí, lo que pasa es que Marcello es Muy mujeriego Está bien Será mujeriego Pero de verdad, de verdad Yo a un tipo así le perdono todo Y seguro Además ¿Vos viste Lo que son esos ojos? Ay, esos ojos Es un infierno Yo creo De verdad creo que me enamoré de él Un día que lo vi en la tele Y miró a cámara Te juro Me flechó Me flechó con esos ojos Es un tipo Pero te lo comés Es tan interesante Ay, sí Porque viste No es solo lo de afuera Es como que también Tiene una personalidad Muy Es muy simpático Es Basta Es seductor Es entrador Es como Me muero Me encanta Es que es único Marcello es único Nena o no Sí, la verdad que sí ¿Viste? La verdad que sí Yo te llamo Ah, Rocco Hola Hola ¿Me esperás? Sí, sí, sí Hola Hola Mira, yo vine porque ¿Sí? Porque me parece que vos y yo Nos debemos una charla Sí, a mí también me parece, Rocco Hola Enzo, mi amor ¿Qué querés a esta hora? Tuve un sueño maravilloso ¿Y para ello me despertás a la una de la mañana? No, no entendés Se trata de un sueño premonitorio Pero estoy durmiendo con Mercedes Mercedes Siempre Mercedes ¿Con quién querés que esté a la una de la mañana? Quiero que me escuches Enzo, necesito hablar con vos Está bien, mañana hablamos No, tiene que ser ahora ¿Pero dónde querés que hablemos ahora? Si no querés hablar ahora Va a ser mejor que no hablemos nunca más No me amenaces Te espero en media hora en la oficina Si no venís Soy capaz de volver con Aníbal Nada más que para hacerte echar del trabajo Y alejarte definitivamente de mi vida ¡Luca! ¿Eso? Mi amor, te desperté Una mujer llamó Me despertó a mí Yo no te quería despertar a vos Me he equivocado Me hablaba, perdóname Estaba gritando Sí, grité, grité Le dije que corte Porque fue varias veces Dejá ¿Dónde vas ahora? A tomar un poco de agua Seguí durmiendo, mi amor Descansa Descansa, descansa Que voy a tomar agua Apura Sí, sí, sí Parece que te pegó fuerte, Marcello, ¿no? ¿Por qué? No, por lo que hablabas con esa señora recién No, no, no Nada que ver, Rocco No, no Te estás confundiendo No Mira, Vicky, yo Yo vine a decirte Que yo te amo mucho a vos Y que Y que a mí me parece Que yo te voy a amar siempre Y que Y que me duele mucho Que no vamos a estar juntos Pero bueno Pero bueno Más allá de eso Si Si vos Vas a estar feliz Eso También me hace bien Y Bueno, veo que Marcello Lo Lo está logrando, ¿no? Mira, yo te quiero decir que Que ojalá les vaya bárbaro Ojalá sean muy felices Y aunque vos no lo puedas creer Si vos sos muy feliz Yo también voy a ser muy feliz ¿Quién me mandó a mí meterme con esta loca? Y si no voy es capaz que cumple con su amenaza ¿Qué invento ahora para irme de casa? ¿Qué pretexto doy? Siempre andan mostrando Por favor Javi ¿Cómo Javi? Javi, ¿qué es? Es papá el que está tapando Debídate de Javi Vamos, mi amor Javi ¿Cómo se lo saco de la cabeza a esta nena? Es papito, es papito Haciendo mito Haciendo mito Se fue, Javi Se fue, se fue ¡Javi! ¡Qué duro va a ser esto! ¡Merce! ¡Mercedes! ¡Despertate! ¿Qué? ¡Merce, quiero hablarte un segundito! Ay, ¿qué pasa eso? Bueno, no quiero que te rías, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Otra sorpresa? Bueno, nos da un poco de vergüenza decírtelo Dale, decime qué pasa Bueno, este... Tengo un antojo ¿Un antojo? Y si es que no son los embarazados, no podemos tener un antojo también Pero la embarazada soy yo, eso Claro, no te burles, está bien Pero a mí me dio ganas de comer cerezas con crema ¿Cerezas? Sí, sí, cerezas Me agarró como una desesperación No vas a querer que nuestro hijo se haga con una manchita en la cabeza porque yo no comí cerezas, ¿no? Ay, eso no me vas a decir que crees en esas cosas Yo no sé si creo, pero me muero por comer cerezas Estoy como desesperado No sé si será un antojo, pero quiero comer cerezas Y me parece que es muy romántico que venga con cerezas y vos y yo en la cama comamos junto a nuestro hijo, ¿no? Qué sé yo, una tontería, pero bueno Bueno, está bien, si es tan importante para vos, anda a comprar cerezas y yo te espero No, no, no me esperes, vos dormí Cuando yo vuelvo te despierto y comemos junto a la cereza, ¿sí? Bueno, bueno, Álvaro Enzo, ¿es época de cerezas? Sí, sí, bueno, si no es yo las consigo, bueno, sí Bueno, vestirme Abrigate bien, ¿eh? Seguramente hace mucho frío esto Sí, 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 sí Sí, sí